Bien, bien, vamos a hacer a Yuta de Guerra de Hechiceros o Jujutsu Kaisen. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo aquí. La nueva película que se aproxima muy brevemente. Vamos a hacer ese gran personaje, al que supuestamente es más poderoso que el principal de la serie, ¿no? Supuestamente, pero ya saben, así se las gastan, así se las gastan estos monos. Ok, vamos a hacerle a Yuta entonces. Yuta, 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 Yuta. A ver, ahí estás. Ahí está, vamos a hacer aquí al mono, al chavo, al chavito, que tiene problemas emocionales. Como todo japonés, puros problemas emocionales. ¿Hora? A ver, a ver. ¿Ya? Tienen ese tipo de cabello. Como el de los principales. Cabía así bien a lo Goku, pero más delgado, más chico. Uy, uy, uy. Aquí le vamos a dar este punto. Bien. Y hacemos el rostro. El rostro deprimido de este personaje. Que tiene que rescatar a su gran amiga. Bueno, a su novia, se puede decir, ¿no? De las manos de las maldiciones. Le digo a un chico con problemas. Como todo japonés normal. ¿Qué? 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 Uy, uy. vamos a darle caña por los ojos ahora viene el ojo por ese lado ya tenemos eso así como un chico asustadizo aquí debilidad ahora ya el otro ojo y 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 aquí está Utah mis amigos por de ellos comenta, comparte y dale muchos leques, ahí queda mis amigos este gran personaje de la próxima película de Juju Kaisen de Juju Kaisen si no me acerco un poco más así ahí queda este personaje que tiene muchos problemas emocionales su amiga, su novia como les iba diciendo tiene que rescatarla, saber el porqué de las maldiciones y bla 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 así termina la película, la salvan y vámonos Rikis y después continúa la segunda temporada un poco de sombra listo tarán comenta, comparte, dale muchos likes amigo nos vemos en el siguiente videodibujo Utah tarán foto listo perfecto y y y y y y y